Bienvenidos una semana más a mi púlpito a la gallega. Me pilláis haciendo algo que no puedo resistirme cada vez que vamos terminando el verano y que es guisar unos melocotones en vino. Algo tan nuestro como nuestros vinos, me da igual que sean de la de Eau Arribes que de la denominación de origen protegida Sierra de Francia, tenemos dos denominaciones de origen maravillosas y lo además tenemos más productores que lo hacen estupendamente bien. Un poquito de vino en esa cazuela, lo dejamos hervir para que pierda un poquito su alcohol, aproximadamente dos minutitos a fuego vivo y le ponemos un palo de canela y un trocito de piel de naranja y ahí sumergimos los melocotones, es tan sencillo como pelarlos, quitarles ese corazón, o sea los partimos directamente con un cuchillo al centro y luego es muy difícil quitarle el trocito de ese pipo gordo. Pelados y los metemos aquí, ponemos una cucharada de azúcar aproximadamente por cada uno de los melocotones, no por las mitades sino del melocotón y al final lo que va a pasar es esto, que se forma una especie de reducción, no tenéis que reducirlo tampoco en exceso, cuando el melocotón esté tierno, os voy a mostrar uno a ver si soy capaz de cazarlo, cuando lo tengamos tierno, que está muy muy blandito, aproximadamente después de 20-25 minutos habrá soltado parte de su jugo, se habrá mezclado con el vino también y lo que vamos a conseguir es este almíbar que como os estaba diciendo a mí me gusta que sea un almíbar ligero porque si no al final va a ser muy pesado de azúcar, el vino ya sabéis que aunque no os parezca pues tiene azúcar, más un pelín de azúcar que le hemos añadido y más el propio azúcar o la propia fructosa que suelta el melocotón, entonces a mí me gusta que quede así, como una especie de sopita si lo queréis ligar más, a vuestro gusto, pero simplemente es eso, es hacerlo prácticamente a fuego muy bajo, en una vitrocerámica que llega hasta el 9, lo dejamos al 3, 4 aproximadamente una vez que metamos los melocotones y hasta que estén al punto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues acompañarlos de algo que a mí me encanta, hay un postre muy tradicional que se llama melocotón melva, que se trata del melocotón se mezcla también con unos frutos rojos, en este caso son frambuesas y se mezcla también con un poquito de chocolate blanco, entonces yo lo que tengo aquí, os he enseñado muchas veces a hacer una mousse de chocolate, un cremoso de chocolate, lo he metido en esta jeringuilla en este artefacto que parece aquí de la Inquisición, pero vamos, es una jeringuilla para luego poder emplatarla y es una mousse de chocolate blanco, se hace exactamente igual pero con el chocolate blanco y a la hora de emplatarlo, bueno pues le he puesto una boquilla para dejar una especie de puntitos que alguna vez también, bueno os lo he estado explicando para que destaque. Y a este melocotón melva, también lo que suele llevar, bueno eso es un golpe, muchas veces un puntito de alcohol y también vainilla, entonces bueno nosotros vamos a hacerlo a nuestra manera, con la canela que lleva el propio melocotón y luego también estamos en temporada de moras, estas son moras de zarza, moras de las de verdad moras de las que, bueno pues en nuestros pueblos tenemos que a veces, incluso en Salamanca salimos a las afueras y nos encontramos, las limpiamos muy bien, eso es muy importante limpieza absoluta y luego a la hora de, bueno pues a la hora de disfrutarlas tienen alguna semillita más, evidentemente porque son moras silvestres o moras salvajes pero aún así, a mí me encanta para disfrutarlas totalmente al natural. ¿Cómo vamos a emplatar? El melocotón lo podéis, una vez cocido lo podéis dejar, bueno pues que vaya reposando un poco para que no esté muy caliente, pero a mí templado personalmente me gusta mucho y luego yo voy a colocar el plato aquí y con esta jeringuilla lo que vamos a hacer es montar una especie de puntitos, veis que la textura que tiene la propia mousse este propio cremoso de chocolate, bueno nos va a dar esa sensación de que estamos montando unas pequeñas montañitas, más o menos, vamos a dejar el tamaño justo, yo no sé si lo he calculado muy bien, porque estoy aquí como un poquito subido, para que entre justo el melocotón quepa de una manera que luego no se nos escape, vamos dando la vuelta, podemos hacerlo un poquito más elíptico, podemos hacerlo, bueno, al gusto de cada cual. Yo personalmente me gusta hacerlo con los melocotones en mitades, pero también se podría hacer con el melocotón entero, evidentemente no le vamos a poder quitar estas pipas. Rescatamos este medio melocotón, lo vamos a escurrir un poquito en un principio y luego ya salseamos, para que no nos prinde mucho el plato, que al final yo no puedo realmente resistirme, vamos a rellenar este, bueno pues este agujerito que nos queda de la pipa, intentando que también salga fuera, porque esa capa protectora que hemos hecho con la propia mousse, no se va a terminar escapando, va a hacer como esa especie de armazón, de presa artificial y al final lo vamos a poder salsear un poquito más, porque esta es la clave, se trata de coger luego cuando lo degustemos, se trata de coger, bueno pues un trocito de la mousse, un trocito del melocotón y que lo podamos hacer de esa forma un poco más divertida. El melocotón melva, como os decía, lleva habitualmente frutos rojos, pero este toque de vino de la sierra que yo he añadido aquí, está rufete, le va a dar siempre unos frutos rojos riquísimos, entonces lo que vamos a hacer es colocar una mora, para completar también los frutos negros, evidentemente que tenemos, le vamos a poner cuatro moras, una en cada una de las esquinitas y luego he hecho una especie de canutillos con la oblea, con esas obleas pandeángel que nos representan tanto en Salamanca, bueno pues se trata simplemente de humedecerlas ligeramente con un poquito de zumo de algo, o con agua o con leche, entonces nos va a dejar enrollarlas alrededor de un canutillo, una vez que están enrolladas ya no van a dar ningún problema, las ponemos a meter en el horno y se nos van a quedar con la forma que nosotros queramos darle. Yo voy a poner aquí justo uno, porque este plato necesita un toque crujiente, que ya vais a ver que lo voy a hacer justo al final, le voy a dar un golpetazo para que se rompa y para que cojamos un trocito de la mousse, un trocito del melocotón, un poco de la sopita de este guiso, de este melocotón guisado y luego el trocito de la galleta que nos hace el efecto crujiente y junto a estos trocitos de hierbabuena que le voy a poner por aquí, dan lugar a un auténtico platazo, un platazo que además de ser sencillo, lo podéis hacer también con chocolate negro, vais a triunfar, como digo yo, como las grecas. Nos vemos la semana que viene. Chau.